Listo, princesa. A ver, arrancamos. Hijitas lindas, esto tiene que ver con los giros, ¿ya? Cuando el ángulo gira en este sentido es positivo. Cuando gira en este sentido es negativo, ¿ok? Entonces, en este caso el ángulo A es positivo, ya porque está girando en ese sentido según la flechita, ¿estamos bien? El ángulo B es negativo porque gira según el sentido. Entonces, mira, el valor de X va a ser igual a este valor de A, pero en este caso positivo. Y va a ser al valor de B, pero en este caso negativo, ¿así ve? Este se hace fantasmita, entonces la respuesta va a ser A menos B. Así de fácil. Así de fácil. Así es la respuesta, ¿ve? Nada más eso, profe. Nada más, tesorito, porque está diciendo en función de A y B encontrar la respuesta. Entonces sería, ah, ya, 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 ya. Es que se sabe. Muy bien, Cielito. Muy bien. Cielito, linda, preciosa, con cariño. Voy a tratar, Cielito. Cielito, estás entendiendo, princesa. Sí, casi me pega, Cielito. Sí, sí, sí. Ya, princesa, con cariño. Pero tú sí estás bien, hija. Dime, dime. ¿Y de qué son los números que ha borrado, Ticha? No, no, mejor no, ya no hagas eso, me va a pegar. No digas, Cielito, me va a matar. Yo dije que era raro. Me van a matar, ya no hable, Cielito. Eso ya, y ya lo pasado es pasado, preciosa. Lo pasado, como dice, lo pasado es pasado, no me interesa. Mejor, mejor. Ya, a ver, sigamos trabajando. En este caso, cuando el giro es así, es positivo. Cuando el giro es así, es negativo, ¿ok? Entonces, en este caso, el giro está en este sentido, entonces es positivo X. ¿Estamos bien? Teta, el giro está así, entonces es negativo. Ah, ya. B, el giro está así, es positivo, ¿ok? Ya, entonces, hay una propiedad, hijitas lindas, que los tres ángulos deben sumar 180 grados. 180. Listo, entonces vamos a trabajar con esa forma, ¿ya? Pero hay que entender que cada ángulo tiene su propio signo, entonces vamos a trabajar, no lo vayamos a paltear. A ver, en este caso, X es con más X, ahí está. Más X. Teta es con menos teta, ay, 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 ay. Y beta es con más beta, ahí está, ¿ok? Acá hay un fantasmita más, para desaparecer los paréntesis se multiplica los signos. Más por más, más X. ¿Estamos bien, hijitas? Sí, perfecto. Más por menos, menos teta. Ahí está. Más por más, más beta. Es igual a 180. Ya. Ahora, la idea es dejarlo a X solito acá y mandar a todos los demás al otro lado. Entonces, aquí va a ser 180, el teta pasa cambiando de signo más teta y el beta pasa cambiando de signo menos beta. Entonces, esto de aquí ya está, ya es prácticamente una respuesta. Pero, a veces, a veces suelen colocar X así, es igual a 180 menos, y coloco paréntesis acá, teta, beta menos, a ver, a ver, un ratito, 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 ratito. Sí, está bien. En este caso, un ratito, tesorito, vamos a hacer esto. Ya, ahí está. En este caso, va a ser igual a beta menos teta. A ver, te explico por qué, ¿ya? Ahorita voy a explicar. ¿Por qué, profesor? Ya, ahorita voy a explicar por qué. A ver. Tenemos que llegar a que teta sea positivo. Entonces, si tú multiplicas, si tú multiplicas, este menos por menos, se va a hacer más, más teta, ¿ve? Y vamos a llegar a este valor. Y si esto multiplicas más por menos, va a ser menos beta, y vamos a llegar a este valor. Entonces, no sé si quieres cualquiera de las dos. Sí, cualquiera de las dos ya es respuesta. Cualquiera de las dos es respuesta. Ah, ya. Qué bueno. Bien, hasta ahí. ¿Alguna consultita, preguntita, hijitas lindas? Estoy corriendo porque son varios ejercicios para que toman temprano y para que no se cansen. Ya. Listo, continuamos. A ver, vamos a ver acá a la tercera preguntita. Acá. Ya. A ver, hijita, acá está. Ya. Listo. Listo. Ya. A ver, hijitas lindas preciosas. Miren. En este caso, un grado es igual a 60 minutos. No sé si eso saben, hijitas lindas. Sí, profesor. Ya. Ahora, a ver, si fueran cuatro grados, si fueran cuatro grados, así ve. O sea, 60, 60, 60. Ya. Entonces, aquí tengo cuatro grados, ¿será igual a cuántos minutos? A la ya quemaron. A 240 minutos, ve. ¿Esta parte me captaron o no, hijitas lindas? Eh, no. No. No, ya. Vale tu sinceridad, hijita. Sí, no. No. Ya. Sí. Buena, preciosa. A ver, vamos a ver. Mira, a ver, a ver. A ver, voy a explicar de esta manera. Cuatro grados yo lo puedo separar como uno más uno más uno más uno. Eso lo puedo hacer en los cuatro grados. ¿Estamos bien? Ajá. Ya. Y cada gradito equivale a 60. ¿Está bien o no? Ajá. Entonces, cada gradito lo puedo hacer así. 60, 60, 60, 60. ¿Está bien o no? Y si todo esto son minutos, ¿ah? Y si todo esto lo sumo, ¿a qué es igual? 240. Ahora sí. Entonces, cuatro grados equivale a 240 minutos. 240. ¿Estamos bien? ¿Se captó la idea? Ahora sí. Ahora sí. Este, este un grado equivale a 60 minutos. ¿Estamos bien? Sí. Ya. Lo que se hace acá, hijitas lindas, es sumar esto. 240 más 12, estamos hablando 252. ¿Estamos bien? Ajá. Ya, muy bien. 60 más 3, estamos hablando 63. ¿Estamos bien? Sí, profe. Ahora, agarren su calculadora. Sale 4. Ajá. Dividiendo eso sale 4. Entonces, la respuesta es 4 minutos. Esa es la respuesta. Ah, ya, porque se pone un 100% allá. Porque todo estamos trabajando en minutos, pues. Ajá. Todo estamos trabajando en minutazos. Listo. Acceleration, ¿ya? Acceleration. Ahora sí ya entendieron, ¿no? Ajá. Si, Anita, se ha hecho vacío. Eh, no. No. Ya, precioso. Es mejor dichar ser sinceros. Mejor, ¿no? Ajá. Ya, reina. A ver, un poquito vamos a ampliar esto, porque voy a explicar acá un detalle. A ver. Ya. Así mejor. Ok. Ya. A ver, hijitas lindas, preciosas. Miren. Vamos a hacer de cuenta que A vale 1. Ya. Vamos a hacer de cuenta que A vale 1. La unidad. Entonces, aquí estaríamos hablando de un grado, un minuto y un minuto. ¿Está bien? Listo. Entonces, aquí vamos a trabajar de esta manera. Observe aquí, hijita linda. Este un grado va a ser 60 minutos. ¿Estamos bien? Minutos. Y aquí te está quedando un minuto. Y aquí abajito, un minuto. Correcto. Los minutos, fichas, son los palitos, ¿no? Ajá. Ajá. Ay, ay, ay. Ya. Entonces, aquí lo que nos va a quedar es, hijita linda, lo siguiente. Escúchame. Esto se suma. ¿Cuánto es esta suma? 60. Vamos, vamos, hijita linda. Sería 61, ¿ya? 61. 61 minutos más... 39. 39. Y aquí está abajo quedando un minuto. ¿Está bien? Este uno se hace fantasmita y te va a quedar lo de arriba nomás. ¿Cuánto es ese? 100. Ajá, ese es 100, ¿ve? Y raíz de 100 sí tiene. 10, creo. Esa es la respuesta. ¿Estás bien, tesorito? No creas. Sé segura de ti, hijita linda. Ya. No seas insegura. Oye, verdad, me los han traumado, hijitas lindas. Muy inseguras son en matemática ustedes. Antes eran traumas. Es que, teacher, ahorita, teacher, este teacher, el profesor ahora nos ha dicho de que quiero que el cuaderno esté bien decorado, con margen. Y nosotros no hay tiempo para hacer eso. Ajá. Claro. ¿Cómo son, teacher, esos cuadernos que salen en TikTok? Así quiere. ¡Guau! ¿Tanto así? Sí. Ya, listo, tesorito. A veces cae bien el profesor. A veces no más. A veces no más cae mal, ¿no? Está cayendo bien. Oh, casi siempre, teacher, cae mal. A veces cae mal. Casi siempre cae mal. Camilita, casi siempre cae mal, Isa. ¿Eh? Perunciano, ¿y cuándo no? Ya. A ver, hijita, un vacilón sobre ustedes. Vamos a avanzar, tesorito, ¿ya? Si no, estás feliz, todo el día podemos estar. Tesoritos, acá hay una estrategia. A ver, yo suelo trabajar con una conversión. A ver, a ver, les voy a enseñar el secreto, ¿ya? Ya. Centesimales, siempre lo reemplazo con diez. Es constante. Sexagesimales. Esto no es nuevo. Esto siempre trabajan los profesores de academia con esto, ¿ya? Sexagesimales, nueve K. Y este radianes es pi 20. Pi 20 con la letra K. A ver, ¿cómo es eso? Escuchen, hijitas lindas, preciosas. Miren, ¿ve? Aquí, la S, la S, voy a reemplazar con este valor. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a trabajar de esta manera. Mucha atención, hijitas lindas, preciosas. Mira. O sea, va a ser nueve. Y en vez de S, voy a reemplazar con este valor. O sea, voy a reemplazar con nueve K. ¿Estamos bien, señoritas? Sí, profesor. Sí, profesor. Estoy haciendo solamente aquí. Ahí nomás. Eso está nueve. Ya, ahora sí. Ahora, mira. ¿Qué sucede acá? ¿Qué sucede? Mira, ¿ve? La letra K con la letra K se van a ir. Y lo que aquí te va a quedar es lo siguiente. Observen. Nueve por nueve. Ochenta y uno. Ochenta y uno. Entre diez. Y diez por diez, cien, ¿ve? Cien. Más uno sobre diez. Sobre diez. Ahora, no sé si ustedes recuerdan que la raíz se comparte. O sea, aquí te va a salir raíz de ochenta y uno. Sobre raíz de cien. Cien. Ajá. Más un décimo, ¿sí o no? Un décimo, sí. Ahora, raíz ochenta y uno tiene raíz, que es nueve. Raíz cien tiene, que es diez, ¿ve? Diez. Ahora. Más uno, diez. Acá son fracciones homogéneas. Sería diez con diez. Diez, diez. Y es igual a uno. Uno. Esa es la respuesta, princesitas, ¿ve? Ajá. Tiche. Así de fácil. Así de mega archifácil. Estamos bien, Cielito. Verónica, ¿estamos bien, hijita? Sí, Tiche. Perfecto. Seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Vamos a las seis. Ah, ya. En las seis vamos a... No se vayan a marea, hijitas, ¿ah? En las seis. Ya me traumé. ¡Wow! Tiche, ¿cómo vamos a hacer eso? No llores, baby. No llores. Ya. Mira, mira. Es fácil, tesorito. Mira, ¿ve? Vamos a seguir usando aquí a costadito. Lo va a hacer la estrategia. Recuerda que C es diez con la letra K. Ya. Sexagesimal es nueve con la letra K. Ahora, mira. Aquí voy a ir reemplazando. Escuchen, hijitas lindas, preciosas, ¿ya? Vamos a usar un colorcito. Mira, este. El amarillo que sea la letra S. Perdón, perdón, perdón. Un ratito. Acá me estoy. A ver, un ratito. La masiana es dicha. Ya. El amarillo que sea S. ¿Está bien? Entonces significa que voy a reemplazar todo lo que es... A ver acá. Esto va a ser amarillo. Amarillo. Mira, fíjate. Todo esto estoy reemplazando con S. Porque todo S es S, ¿ya? El amarillo. ¿Estamos bien? Ya. Ahora, otro colorcito vamos a usar. A ver, el verdecito que sea este... Centesimal. El verdecito, ¿ya? Sí. Entonces, aquí voy a reemplazar esto de verdecito. Porque es centesimal. ¿Estamos bien? Listo. Ya. Correcto. Entonces, mira. Simplemente reemplazamos los valores, ¿ya? Atiendan, por favorcito. Miren, miren. Acá, ¿ve? Lo que es verde es 10K. Entonces, esto va a ser 10 con la letra K. Esto va a ser 10 con la letra K. Aquí también. 10 con la letra K. 10 con la letra K. Porque esos son verdecitos. ¿Te acuerdas? Sí. Ya. Y lo que está de amarillo es con la letra 9K. Entonces, este es 9. Cuidado, cuidado. Salud, salud. 8, 9. Aquí también. 9. 9. Aquí 9. Y aquí 9. Ya. Ahora, escuchen, hijitas lindas, preciosas. Ya para ir avanzando. ¿Esta resta cuánto es? ¿Sí o no? No. Esta resta también es 1K. Esta resta. Entonces, todo lo de abajo va a desaparecer. Porque es 1. Te va a quedar lo de arriba nomás. ¿Ok? ¿Estamos bien? Sí, profe. Ya. Entonces, vamos a trabajar arriba. Aquí te va a quedar una suma que es 19K. ¿Estamos bien? A ver, continuamos. Aquí. Antes tienes que multiplicar esto. 2 por 9, 18. 18K. 18K más 10K. Ahí te va a quedar 28K. ¿Está bien? Sí. Cicatriz. Ahora acá. Acá tienes que multiplicar. 6 por 9, 54. Ya. A ver, suma. 54K más 10K es 64K. 64K. ¿Está bien? 64K. Sí. Muy bien. Ahora, hay un detalle que me estaba olvidando. Este K de abajo con este K de arriba se van a simplificar. Porque ahí queda. ¿Está bien? Sí, profe. Ya. Entonces, solamente van a quedar números. Ahora, desde aquí empezamos a trabajar, hijitas lindas, preciosas. Mira. Esto tiene raíz, ¿ah? Raíz de 64. Dime tú. 8. Claro. Entonces, aquí te está quedando 19 más raíz de 28 más. Esto ya te ha salido 8. Ahora, ahí puedes sumar, hijita linda, preciosa. Mira, escúchame. 28 más 8. 36. 36. Eso tiene raíz, ¿ah? Raíz 36 tiene raíz, ¿ah? Dime, ¿a qué es igual? 6. Listo. Ahora, suma 19 más 6. 25. Y eso tiene raíz, ¿ah? 5. 5. Esa es la respuesta, queridas niñas, ¿ve? Eso sí está fácil. A lo que se estaban traumando, Lucianita, este, perdón. Sí, pero Lucianita dice, oh, no, ahora sí ya fuimos. Ya fuimos. Sí tiene respuesta, ¿eh? Pero es medio largo, profe, el ejercicio igual. Sí, tesorito. Pero simplemente reemplazar con el valor de K y listo, salió. Ay, Dios. Avanzamos ya, princesitas. Avanzamos, ¿ya? Ya, profe. Avanzamos, avanzamos. Ya, listo. Vamos al siguiente. ¿Este qué número era? El 6, vamos al 7. El 7. Está aquí. Ya. A ver, listo, tesoritos. Ya. A ver, aquí hay una fórmula que se utiliza en LOR, 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 LOR. O sea, longitud es el ángulo por el radio. ¿Ya? A ver. Este ángulo, hijita linda, tiene que estar expresado en radianes. En radianes, ¿ya? Entonces, ¿esto cómo se hace? Escuchen, por favor, hijitas lindas. Mira, mira, a ver. Se multiplica. Ya, aquí abajito se le coloca este 9, 9 grados, que es igual a pi 20 radianes. Ya. ¿Cómo se resuelve esto? Un ratito, tesoritos. Mucha atención. Aquí voy a multiplicar extremos por medios. Esto multiplico, va a ser así, ¿ah? Aquí te va a quedar 10 grados por 1 por pi. Arriba queda pi y abajo. A ver, tu micrófono, tesorito, está en tu casa. Hay fiesta COVID, Lucianita. Un ratito. Sí, te he dicho, hay fiesta otra vez. Siento. Acerté. Ajá. Ya, esto es pura fiesta, ¿no? A ver. Acá, 0 con 0 se van. Y te va a quedar pi 18. ¿Vale? Este valor es el que tenemos que usar acá, en el ángulo, ¿ya? Entonces, a ver, la respuesta será así. En la longitud va a ser este valor que nos ha salido. Pi 18 multiplicado por el radio, que en este caso el radio está acá. 54. ¿Ok? Ya, a ver. Ñam, 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 ñam. 54 entre 18 creo que sí tiene, ¿ah? ¿O no? Sí, sí, teacher. ¿Cuánto tiene? No, es 3. 3. O sea, esto se divide y ahí sale 3. Entonces, la respuesta es 3 pi, pero ¿en qué unidad de medida está? En metros. Esa es la respuesta. Entonces, la longitud es 3 pi metros. Esa es la respuesta, tesoritos. Esa es la respuesta. Está, ajá. Listo. Ya. Así que, pura fiesta en tu barrio, Lucianita. Sí, profe, todos los sábados. Casi, casi. Podría casi un sábado, pero bueno. Invítate, invítala, fiesta, pe. Vamos a continuar. Está bacán tu barrio, entonces, hijita. Ya, me gusta tu barrio. Ajá. Listo. Ya. ¿Le pasa a quién? ¿Cuál tichar? Alguien dijo algo, ah. No sé, profe, aquí no sé qué está pasando ahorita. Ya, tesorito. A ver, aquí también es el ángulo por el radio. Ya. Este ángulo tiene que estar expresado en pi radianes. Otra vez, hacemos la conversión. Mira, acá multiplicamos. En este caso es 10. 10G de gato va a ser igual a pi 20 radianes. ¿Ok? Nuevamente, señoritas, acá multiplicamos extremos por medios. Ya, multiplicando así va a ser igual. 50 G por, a ver, 1 por pi, arriba va a quedar pi, y abajo esto de acá. ¿Ya? 10 por 20 habla 200, 200 G. Entonces, sí, sí, adelante, adelante, por favor. G con G se van, 0 con 0 se van, y divido. 5 entre 5 a 1, 20 entre 5 a 4. Entonces, ahí va a quedar pi cuartos. Con eso vamos a trabajar. Ese pi cuartos reemplazo aquí. Entonces, va a ser pi cuartos multiplicado por el radio, que es 16. Listo, ya. Igualito, ayuden, por favor. Esto se puede dividir. ¿A qué es igual? A 4. 16 entre 4 es 4. Entonces, la respuesta es 4 pi. ¿Qué unidad de medida está? Metros. Esa es la respuesta, hijitas lindas preciosas. Ya, continuamos, ¿ya, tesoritos? Vamos al 9. Ya nos falta 2 nomás. Con eso acabamos el curso de trigonometría. RM son 5 nomás, ¿eh? ¿Por qué vamos a acabar? Pero bueno, por lo menos. Ajá. Ajá, ya, ahora sí. Listo, tesoritos. A ver. La idea es convertirlo, hijita linda, estos radianes, convertirlo a grados sexagesimales, a esto mismo. Estos radianes, también convertirlos a grados sexagesimales. ¿Estamos bien? Ya. Hay una forma de convertir. Escuchen, voy a copiar el ejercicio. Así está. Ya. En este caso, a ver, les voy a dar de frente la clave. De frente la clave, ¿ya? De frente la clave. En este caso, es multiplicar por 180 y abajo pi. Así. Ya. Entonces, este es un secretito, hijitos lindos. Este es multiplicar por 180 y abajo pi. Entonces, acá, pi con pi se van. Y 180 entre 3, creo que es igual a 60, ¿no? Seguro. Vamos a ver, profe. 60. O sea, todo ese valor de aquí va a ser 60. Sí, está bien, tiche. Es 60. Adelante, adelante, Vero, Vero. Te escucho, Vero. El otro pi vale 18. Ajá. El otro sale 18, ¿no, hija? Ajá. Ya. A ver, vamos a hacer la misma técnics. La misma técnics. Aquí arriba 180 y acá abajo pi. Ah, no. Este es este pi 10. Ah, casi. Ya estaba quemando. Y ya estaba quemando. Gua, profe. Acá es pi 10. Ajá. Entonces, igualito, estos dos se van. A ver, otro colorcito voy a usar. Muy bien. Otro colorcito. Ahí está. Ahí lo tenemos. Listo. Este con este se van. 0 con 0 se va. Y lo que ha dicho este Berito. 18, ¿no, Berito? Sí. Muy bien, tesorito. Gracias, hija. Ayer me salvaste la vida. Estaba complicándome. Listo. Entonces, aquí. Sí, hijita linda. Berito me ayudó. Excelente. Aquí, entonces. Esto va a ser 18. Entonces, simplemente reemplazamos, hijitas lindas. Entonces, te va a quedar así, ¿ve? Sí. Te va a quedar 40 grados más 60 grados. Y acá abajo, 6 grados más 18 grados. Sumamos. 60 más 40, 100. Apaga el micrófono y que siga la fiesta. Y acá abajo, sumamos, es 24. ¿Está bien? Listo. Ya. Ahí. Simplificamos. A ver, simplificamos. Creo que tienen cuarta. 100 entre 4, 25. 24 entre 4, 6. Claro. 4 por 6, 24. Entonces, la respuesta es esta fracción. 25 sextos. Esa es la respuesta, ¿no? Y ambos están en grados. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Esa es la respuesta. Listo. Y el último, para terminar, trigonometría. Y nos vamos a razonamiento matemático. Ahí está. Ahí está. Ahora, acá hay un detalle, tesoritos. Este, parece que al profe le ha faltado, este, calcular R. Pero acá no lo veo R, hijita linda. No lo veo. Entonces, parece, parece, ya. Te tomamos de modo de resolverlo. Acá parece que le ha faltado un dato. Parece. Porque R... Si le ha faltado pichar algo, entonces, ojalá que le ponga un punto a favor. Podría ser, podría ser. Ya. Pero de todas maneras, lo vamos a resolver, hijita. A ver. La S, ustedes saben que se reemplaza con 9K. Ajá. Y la C se reemplaza con 10K. ¿Está bien? Aquí. La C se reemplaza con 10K y la S con 9K. Entonces, vamos a resolver, ¿ya? Aquí arriba te va a quedar la multiplicación de 9 por 10. Va a ser 90K. 90. Y acá abajo te va a quedar la resta de 10K menos 9K es 1K. Que te es igual a 270. ¿Ok? En este caso, señoritas lindas, se va así. Entonces, te va a quedar 90 que es igual a 270. Entonces, aquí los ceros se simplifican. Y te va a quedar 27 entre 9. Que este es igual a 27 entre 9, 3. Entonces, supongo que R es 3. Supongo. Supongo, ¿ah? Porque de toda expresión, hijita linda, te va a quedar 3. De todo esto, ¿no? Entonces, supongo que R va a ser igual a 3. Entonces, esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Ajá. Pero esperemos que el profesor mañana en el examen les aclare, les diga, o tal vez, punto a favor, faltan datos, ¿no? Tal vez diga, punto a favor, faltan datos. Tal vez diga, pues. Ya, acabamos en trigo. Vamos a R, a R, a R, a R. ¿Cómo será el examen de algebra? Cinco preguntitas nomás son. Cinco, cinco. A ver, vamos a ver. Cinco otra vez, profe. Sí, de razonamiento matemático son cinco. Ahí está. Aleluya. Aleluya. Ahí está. Hizo algo, hizo algo bueno. Cinco preguntitas, ¿ve? Cinco preguntitas. Cuando el teacher dijo, teacher, son cinco preguntas, la mayoría se puso feliz. Sí, ¿no? Ajá. Ya te sabía. Pero hice eso. Ya. A ver, supongo que, un ratito, voy a este, a ver dónde, ahí está. Ahora, supongo que este, este tema, eh, ustedes lo han trabajado con los signos. Cuando es ayer, anteayer, con los signos negativos y positivos, ¿no? Con el cuadradito, ¿no? Ya, a ver, vamos. Vamos colocando, a ver. Cuando es anteayer, es menos dos. No sé si captan esa idea, hijitas lindas. Ah, sí, sí. Eso sí lo captan. Muy bien. Mañana es más uno. ¿Estamos bien? No. Ya. O sea, pasado mañana es más dos. Es más dos. Ya. Desarrollando, desarrollando todo esto, dice que la respuesta va a ser martes. Entonces, si tú observas, si tú observas, hijita linda, este menos dos con este más dos se van. Y te va a quedar. El anteayer del mañana del pasado mañana es martes. ¿Qué día será el ayer del anteayer de ayer? Ajá, mira. Estamos deduciendo que el más uno es martes. Entonces, si nosotros hacemos un cuadrito, hacemos un cuadrito, ya, aquí, este más uno es martes. ¿Está bien? Entonces, este vendría a ser hoy. ¿Hoy qué día será? Lunes. 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 Lunes, ya. Ahora, vamos a trabajar. De lo que hemos encontrado, de lo que hemos encontrado, ¿qué día fue? ¿Qué día fue el ayer? O sea, ¿de qué día vamos a trabajar? El ayer. A ver, no, me refiero. Aquí en la respuesta, ¿con qué día vamos a trabajar? A ver, vamos a analizar. El ayer, el pasado es martes. Claro. Tenemos que trabajar con martes. Espérate, mamechita, acá estoy confundiéndoles. Perdón, tesorito. Tenemos que trabajar con martes. Perdón, me estaba emocionando. Tenemos que trabajar con este martes, ¿ya? A ver. Vamos a empezar aquí. ¿Qué día fue el ayer? El ayer es menos uno. Menos uno. ¿Cuántos días retrocedemos acá? Dos, tres, cuatro. Cuatro. Menos cuatro. Entonces, ahora sí hacemos el cuadro, ¿ya? Ahora sí hacemos el cuadro. Ahora sí hacemos el cuadro. Ya, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ya. Entonces, aquí estamos hablando de martes. Viernes. Ya, estamos hablando de lunes. Estamos hablando de domingo. Sábado. Estamos hablando de sábado. Y viernes. Y viernes, ya. Ahora, el día que está aquí encajando, el que nos ha salido es martes, que es más uno. ¿Está bien? Aquí. ¿Estamos bien, hijitas lindas? Correcto. Y de ahí. Tendríamos que retroceder ¿cuánto? Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro. Entonces, estaríamos llegando a viernes, ¿ya? Estaríamos llegando a viernes. Ahora, un favor, hijitas lindas, preciosas. Miren. Cuando yo trabajaba estos ejercicios, por eso quiero saber si el profesor les enseñaba así. Cuando yo trabajaba estos ejercicios, aquí lo hacía llegar yo al día de hoy. O sea, aquí estamos hablando que el día de hoy es lunes. Entonces, a partir de lunes, recién yo descontaba cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y mi respuesta debería ser jueves. Mi respuesta debería ser jueves. Ya, entonces, aquí quiero preguntar, Berito. El profe, ¿cómo trabaja? ¿Trabaja con este martes hijita linda en clase o les hace llegar al día de hoy? ¿Algo de eso? Nos hace llegar al hoy y después lo hace... Retrocede, ¿no? Ajá. Ya, tesorito. Entonces, la respuesta sería jueves, tesorito. ¿Estamos bien, no? ¿Jueves? Ah, sí, 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 sí. Porque él lo hace llegar a hoy. Entonces, está trabajando bien el profe. Está bien, está bien, está bien. Entonces, del día de hoy tendríamos que retroceder cuatro. Entonces, de acá, de hoy que es lunes, retrocediendo cuatro, se llega a jueves. La respuesta es jueves, entonces, tesorito. Entonces, estamos bien. ¿Estamos bien con el profe? Estamos bien. Estamos los dos, somos colegas de matemáticas. Estamos sintonizados. Entonces, la respuesta es jueves. Este es de razonamiento matemático. Ya. Listo. Oye, qué chévere. Estamos terminando ya. Vamos a este ejercicio. A ver. Alguien de ustedes... Esto es súper mega archifácil, hijitas lindas. Pero, ¿alguien de ustedes ha hecho el intento, ha resuelto? No. Ya. Vamos a avanzar rapidito, preciosas, ¿ya? A ver, un ratito, voy a ver acá dónde está mi hojita que he estado platicando. Bueno, bueno. Guau. Ya. De mi amiga guau. Linda eres, princesa. Dicho, la invertí en una... Se le invierte nomás. Bueno, mi hojita se le invierte. Solo se le invierte, ¿no? A ver, ¿cómo se hace, hijita? Mira, a ver, lo que dice su compañera. Este palito, este palito, este palitroque, lo traes para acá. Sí. Entonces, ese palitroque, si lo traes ahí, esto se va a convertir en igual. Y va a quedar así, ¿ve? Ajá. Así, ¿ve? Entonces, va a quedar. Este 3 menos 2 es 1, pues. Y acá...